¿Qué es la visión global corporativa de qué afecta los medios sociales en una empresa? En el ámbito de atención al cliente, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de los productos. Es importantísimo trasladar esta globalidad. A nivel corporativo, estamos hablando de la importancia de la reputación. La reputación la están construyendo ahora los ciudadanos y los consumidores. En función de lo que opinan de nosotros, se está generando una identidad. Las marcas están obligadas a generar una identidad digital basada en contenidos de calidad y en interacción con los usuarios. Esto modifica desarrollo del negocio, relación con el cliente, organizaciones y la parte de innovación. Si algo nos permite los medios sociales, es ser capaces de generar muchos más proyectos de innovación.